Hoy hemos decidido compartir algo muy personal, no ha sido fácil. Esa tipa amargada está infelizmente casada con alguien que no quiere. No voy a entrar en detalles, que es algo delicado. Me respondió de una manera muy accesiva. Habla sin saber y nos abraza y lloramos mucho. Después de que Andrea Legarreta y Eric Rubin anunciaran que se separaron después de 22 años de matrimonio, se han dado a conocer diferentes reacciones de los miembros del espectáculo y fanáticos, pues mientras hay muchos que los apoyan en este difícil momento, también están aquellos que han sacado a relucir que ellos ya tenían muchos contratiempos desde hace varios años, tal y como advirtió a Ned Kuburu en una entrevista. Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Luego de que la conductora de hoy confirmara que rompió con el extinbiriche desde hace cinco meses, en redes sociales han surgido todo tipo de comentarios y videos, asegurando que ellos ya tenían varios rumores de divorcio desde hace un tiempo. Uno que ha tomado más relevancia en las últimas horas es la entrevista que Mara Patricia Castañeda le hizo a Ned, en la que la ahora presentadora de TV Azteca declaró que Legarreta tenía un matrimonio infeliz y que por eso quería echar abajo el suyo. Cuando no tienes argumentos ni nada de lo que una amargada inventó. Ned Kuburu recordó que en 2008 formó parte del matutino de Televisa, en el que Galilea y Andrea ya eran los consentidas de la audiencia. La presentadora explicó que mientras con la originaria de Guadalajara, Jalisco, se llevaba muy bien con la ahora ex de Eric Rubín, no tuvo una buena amistad. A pesar de que tenía una relación muy cordial, después dijo que fue la protagonista de Viva en los Niños, la que empezó a esparcir el rumor de que estaba saliendo con Raúl Araiza cuando ella estaba casada. Llevo 30 años de carrera y ese es el único chisme que me han inventado. Anette estaba casada desde el 2004 con Alejandro Benítez, director general de comercialización de artistas de Televisa, por lo que las especulaciones sí le hicieron mucho mal a su matrimonio, el cual terminó en 2011 en divorcio. Fue en 2021 durante la entrevista con la periodista de espectáculos que la conductora de Venga la Alegría señaló a Legarreta y a Montijo como las personas que provocaron su separación. Se les hizo fácil meterse no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal. En aquella conversación indicó que sus excompañeras pagarían por el daño que le hicieron y que de hecho en aquel momento ya estaban sufriendo en sus respectivos matrimonios, palabras que ahora toman mucha relevancia después de que la actriz y conductora confirmaba que se está separando de su esposo y padre de sus hijas, Mia y Nina Rubín Lagarreta. Métete en mi vida personal y con mi familia y te vas a encontrar algo muy espantoso. Anette con sus propias palabras dijo que esas dos mujeres se habían metido en su vida y que así les fue y que así les iba a ir, no por ella, sino porque el karma era así. Esta entrevista por supuesto resurgió, junto con los rumores de las razones por las cuales Andrea y Eri decidieron terminar con su matrimonio, a pesar de que se han dicho enamorados uno del otro. Yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, así se pagan las cosas y las mentiras. Mesas después de estas declaraciones, Andrea Legarreta le dio réplica a su excompañera del matutino y negó rotundamente que ella hubiese hecho algo en contra de su matrimonio. Nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas. En el mismo espacio de Mara Patricia, se dio a conocer que Andrea habló con Anette. Sobre esto se dijo, Me escribió de una manera un poco fuerte y yo le respondí, Te equivocas, yo seré lo que tú quieras, pero yo no soy una rajona. Y como madre y mujer, respeto tus decisiones y así será. La gente que no quiere ser mi amiga, no tiene por qué serlo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.